Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos en la Liga Deportiva Alajuelense, resaltan su nivel futbolístico y afirman que han modificado su esquema de juego con respecto a los años anteriores. Rotaciones, algunas goleadas y el buen toque de balón ha sido parte del ADN en el conjunto de Oscar Ramírez en este verano 2014, el cual tiene al campeón nacional en el segundo puesto de la tabla de posiciones. Los erizos se sienten conformes con su fútbol y su actitud. Hemos cambiado mucho la forma de jugar, aparte que todos los delanteros hemos anotado y eso es una gran bendición, ahí se la pusimos un poco complicada a él, pero estamos claros de que solo son 11 que van a jugar y él es el que manda, él decide quienes van a participar. La verdad que hemos mejorado mucho, no solo en ataque, el equipo en general, pues hemos cambiado la forma de jugar y hemos tratado de ser más ofensivos. El próximo rival de la Liga será el Pérez Celedón este domingo en el Estadio Municipal.